Música Jaripeo, supemos lo mejor del Jaripeo, no hay que ser profesional Música Música Sabe, sabe, esa Gira, gira Bueno Música 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 Que la Virgen de la Asunción los cuide jinetes, juega Joaquín Álvarez, Rancho Deseado, de los hermanos Álvarez González. Entonces el aplauso a la gente de Tonaya, desde la cuna mundial del Mezcal, gracias a la gente del refugio, siempre que pisamos estas tierras sabemos que ahí estamos. Señor Dios y Padre mío, hoy de nuevo en este ruedo dirijo a ti mi mirada y mi rezo es para ti, me has dado gloria y fracasos y enseñanzas al vivir, aplaudido en el suelo es mi gusto y yo escogí, hoy en casa mi familia orando ruegan a ti, nos des fortaleza y clase y a ese grupo de vaqueros lo dejes sobrevivir. De tu mano ande lograrlo, que gran amigo eres tú, protección total me has dado, por mí y por el mundo entero has derramado tu sangre hasta morir en la cruz. Un calvario ya me espera, repaz y fuerza, yo enfrentaré este diacrucis, la línea igualmente crezco, rezar la muerte es mi oficio, lo haré mientras yo vengo. Seré un guerrero incansable, lucharé por hoy y siempre para que el grasa no falte, el pan para mi familia, amén. La diárea y las flacuces son de ellos, las género y 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 las género. Pequeño conseño, puesta a la punta, tiene el dedo en el gatillo con el pan, eso va a desear su braño, eso va a desear a los braños, eso va a desear a los braños. ¡Este un gran 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 ¡Lástima, Pedro! ¡Lástima! ¡Lástima, Pedro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!